Bienvenidos a un nuevo capítulo de Genshin Impact, donde voy a revelar esta misión que es muy, pero muy en serio, muy molesta, ya que te va a romper el coco muchas veces. Y puede ser molesta, aquí están las tres ubicaciones de los fragmentos Jinx T, y su forma de resolverlos básicamente. Lo que me gusta de esta misión es que te va a dar un montón de tesoros y va a valer completamente la pena hacerlo, así que esta misión, hágalan, por favor, tienen que hacerla, miren todo lo que te van a dar. O sea, va a ser las tres zonas, vas a conseguir recursos, tesoros, que vas a ocupar muy adelante, esto es uno de los más difíciles, pero aquí está la manera de hacerlo, de la manera más fácil y simple. Pueden ver cómo estoy ubicado para que no se pierdan de vista, ven, todo perfecto, todo acuerdo. Y ahora tomamos estas estatuas, se podría decir, las activamos de esta manera, no tienen que activar todas exactamente, solo se activan cuatro. Y una vez activas los cuatro, se hace el reto y te da un cofre, otro cofre muy valioso. Listo, aquí está, y listo, vamos a tomar ese cofre y seguir con lo siguiente. La siguiente etapa va a ser mucho más fácil porque simplemente creo es tocarla y pelear con los monstruos, no recuerdo muy bien qué hice. A ver, aquí tenemos los tres fragmentos, o sea, ya había agarrado la tercera parte, pero ahorita voy a ir a la ubicación de nuevo para que puedan ver dónde está. La verdad que no está muy difícil en el minimapa, se puede ver todo. Ok, ahora que estamos aquí, vamos a cambiar al siguiente, pero antes no olviden de darle like, comentar y suscribirse. Ok, aquí está la última etapa, que viene siendo esta. Está justo en el centro de estas ruinas, se podrían decir, aquí ya agarré algunos tesoros que estaban aquí. Pero una vez que lleguen aquí, tocan el centro, no me acuerdo si tenían que pelear o activarlo de cierta manera. Y al activarlo, ya tenemos lo que vienen siendo los tres pulsos, o los tres fragmentos de Xing Zé, para seguir con la siguiente side quest, para conseguir el logro del Chi y el dragón. Que es uno de los mejores logros, porque al final del logro te dan un montón de tesoros y ese dinerito y artefactos y armas, no te cae nada mal para aliviar tus armas. Así que vamos a la siguiente etapa. Me encanta este personaje. La verdad no es difícil, solo es complicado los pozos, pero de aquí en adelante ya todo es más fácil. Aquí pueden ver dónde estoy, punto de teletransporte y el cómo llegué. Después regresamos con la abuela Roxin. Aquí está la abuela, la jefa de la aldea de Xing Zé. Hablamos con ella. Tengo estos fragmentos y listo. Se pueden unir. Básicamente estos fragmentos van a servir para abrir la puerta necesaria hacia la puerta para entrar a reclamar todos los tesoros y el logro también que estamos buscando, obviamente. Aquí les dejo los diálogos por si quieren ver un poco. Voy un poco lentito para que vayan leyendo los diálogos o lo vayan pausando. Ya que esta misión sí demora un poco. Y no sé cómo les está yendo. Les está gustando el juego porque a mí lo personal me gusta. Tiene muchos acertijos, muchos tesoros ocultos, sí, pero eso es entretenido este juego. Resolverlos aquí. La mejor manera es o ir volando o teleportarse. Creo que me teleporté. Pero para ustedes ya es un salto. Aquí pueden ver que ya llegué. Salto hacia esa zona. Se van a encontrar varios enemigos de camino. Siempre les he recomendado algo. Mientras hacen misiones, maten todo lo que se cruce en su camino. Ya sé que suena algo extraño y sanguinario. Pero en serio, maten todo lo que vean en su camino. Les va a ayudar mucho. Este es un combo que me gusta. Los quemas con arquera y con el viento los quemas a todos y haces un montón de daño elemental de fuego y aire. Es un combo muy bueno y muy eficaz. Aquí me desorienté un poco. No sé por qué me desorienté. Ya sabía que la cueva estaba ahí justo enfrente. Pero quería ver por si acaso me faltaba algo. O sea, me gusta escanear a veces las zonas por si veo algo extraño o fuera de lo común. Ya que el juego tiene secretos ocultos. El problema es encontrarlos. Y siempre me gusta inspeccionar todo antes de avanzar. Aquí ya decido avanzar. Y vamos a ver. La siguiente etapa es muy simple. Una vez que tenemos los tres fragmentos de Chinkse. Podemos usarlos para abrir el gran portón que está aquí. De hecho, aquí arriba creo que de este robot, si avanzan, está una adita Geo que tienen que agarrar. Pero no la mostré. Pero bueno. Aquí ponemos los fragmentos. Sí, tenemos los tres. Vamos a empezar a aplicarlos. Les damos click y entregar. No sé por qué no automáticamente lo abre. Pero tenemos que entregarlos muy a la fuerza. Me gustaría que fuera automático esto. Entregamos. Y lo primero que vamos a recibir aquí es una emboscada. Así que tengan en cuenta. Yo no me acordaba de eso. Así que pónganse en su equipo de pelea antes de entrar a esta zona. Aquí tenía mi equipo de reconocimiento. Por lo que no son buenos para el combate. Así que se alargó un poco este combate. Más de lo necesario. Aquí pueden ver. Normalmente Amber y Jackal no los uso. En el que son mis personajes supuestamente de los que te dan gratis. No me gusta utilizarlos mucho. Ya sé. Muchos van a decir. ¿Qué carajos? Tienes uno de los personajes más OP. Que es tu personaje principal. Es muy fuerte. Si lo arman bien y todo. Pero yo encontré otros modos de combate que me gustan. Y casi ya con los de mi estilo. Sí los tengo medio bien armados. Se podría decir. Amber también me gusta por su soñuelo. Lo puede distraer mucho. Pero no tanto con su daño. Pero bueno. O sea. Enruinamos el combate rápido. Y luego aquí voy a cambiar de equipo. Porque este equipo obviamente no me va a servir para el siguiente combate. Que va a estar muy difícil. Así que vengan muy bien armados. Y no se va a dificultar esta parte. Ok. En esta parte activa de cristal. Y tienen que protegerlo. Eliminando 5 monstruos. Y no son 5 simples monstruos. Son 5 jodidos robots. Por lo que se puede poner un poco difícil. Así que aquí usen todos sus combos elementales. Y uso agua. Rayo. Fuego. Para causar más explosión. Y mucho daño en área. Y obviamente tengo mi Noel. Para tanquear todo. Aquí pueden ver cómo puedo terminar rápido este robot. Antes de que se empiecen a acercar a los demás. Así que sí es molesto. También el mapa se está cayendo constantemente. Así que manténgase en movimiento. Aquí viene la oleada 2. Vienen más robots. Y aquí empiezo a pegarme. Uso Noel por suerte. Así que puedo tanquear la mayor parte del daño. Aquí va a estar acercando el otro robot latoso. Y es un poco molesto. Porque el mapa se está destruyendo constantemente. Aquí ya veo que ya están los 3. Digo, la shit. Tengo que apurarme un poco más rápido. Lo mojamos muy bien. Tenemos ahí afuera nuestro Oz. Nuestra ave eléctrica. Con un poco el team para continuar el combate. Aquí uso mi ulti. Para golpear a todos de una vez. Y dejar a Oz en el medio. Posicionado. Así puedo mojar. Y causar más daño. Luego aquí decido entrar con todo. Ya que se juntaron. Puedo usar a Noel fácilmente. Para golpear en área a los 3. Y bajar demasiado la vida. Ya que Noel la tengo como favorita. Me encanta como golpea a esta mujer en área. Y revienta a los enemigos fácilmente. Así que no la desechen. Porque digan que es de rango inferior. Noel realmente es buena. Algunos de los que juegan este juego dicen. No, es mala. Y sabe que tanto. Pero Noel puede ser muy buena. Si le das cariño. Le das buenas cosas. Te puede cargar tu team fácilmente. Aquí está el último jefe. La última etapa. Solo le bajaron a mi integridad. Un 40. Lo dejaron en 41% de vida. No tienen que dejar que destruyan tu núcleo. Así que ataque lo más rápido posible. Aquí sí se recomienda usar todos los combos posibles. Elementales para matar a los enemigos. Especialmente agua y electricidad son muy buenos. El fuego también. Pero lo malo es que el aéreo no le puedo pegar con fuego. Así que tengo que usar la electricidad. Aquí lo empiezo a bajar. Sí es molesta esa cosa. Aquí logro derribarlo al fin. Aquí le pego agua. Le meto ahora sí electricidad. Para causarle más daño. Empezar a bajar la vida de golpe. Hay que meter todo el combo. Todo el combo posible. Ya casi llegamos a la etapa del logro. El chi y el dragón. Creo que sí se llama el logro. Es un logro muy bueno. Muy simple. Y listo. Hemos terminado. Ahora tenemos que ir a recolectar todos los tesoros. Que se va a abrir una siguiente puerta. Y en serio les va a encantar esto. La cantidad de cofres que van a encontrar a este lado. Es impresionante. Aquí me quedé viendo de felicidad. De que al fin. Voy a terminar esta misión. Llegamos. Aquí está el cofre. Y también tenemos una geo. Que tenemos que conseguir. Para agarrar la geo. Solo suban a la pared y salten hacia allá. Aquí está este cofre. Y todo ahí enfrente. Está ahí repleto de cofres. Van a conseguir buenas plumas. Buenos artículos en este lugar. Así que aprovechen todo lo que les están ofreciendo en el juego. ¿Cuántos son? Van tres cofres ahí. Sin cuatro. ¿Cuál grande? Cinco y seis cofres que van a conseguir en esta zona. Solo para acabar esta misión. La verdad no está nada mal. Luego agarran esa cosita. La siguen y les van a dar otro cofre. O sea. Un montón de cofres. Luego aquí ya piden su logro. Y listo. Terminaría la misión. Y esta misión exageradamente larga. Pero divertida y entretenida. Y recompensa muy bien. Pero bueno chicos. No olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir este video. Si les encantó. Y al fin pudieron terminar esta misión. Porque realmente. Se tomó su tiempo uno en esto. Pero con esto ya consiguen el Chi y el dragón. El logro completo. Nada mal, ¿verdad? Nada mal. Pero bueno. Como siempre digo. Hasta la próxima. Y suerte a todos. Y espero se esté encantando el contenido de Genshin Impact. Porque este juego es muy entretenido. Y te va a ayudar a usar la cabeza un poco.